Hola yo soy Jeka y hoy vamos a estar poniendo a prueba esta cosita que me encontré en el supermercado y es uno de esos productos súper raros extraños y también novedosos que provoca poner a prueba así que hoy voy a estar probando junto a ustedes un secador de uñas en spray y si tú quieres saber si esto funcionó vamos a comenzar estaba yo en el supermercado buscando un removedor de esmalte y encontré este rosadito de la marca al gabo y justo junto a él estaba el secador en spray también tenían entre sus productos un removedor express de estos que se les mete el dedito y que por cierto les enseñe a hacer aquí en el canal así que decidí traerme estos dos productos a casa con mucha curiosidad sobre todo por probar el spray que dice que realza el brillo de la manicura que la seca mucho más rápido y que además hace que la manicura dure mucho más tiempo el producto viene así en un spray en un aerosol y así tiene la punta por donde va a salir el producto en la parte de atrás se supone que vienen las instrucciones informaciones y todo ese tipo de cosas sin embargo no encontré que las instrucciones fueron muy descriptivas que digamos simplemente dice que nos pintemos las uñas y luego apliquemos el spray ya casi llegando al final de toda esta información en la parte de atrás dice que el producto proviene de argentina y por acá en la parte de adelante me den cuenta que dice que el producto es nuevo así que la mejor forma en que se me ocurrió ponerlo a prueba fue buscar diferentes tipos de esmaltes en mi colección conseguí esmaltes con acabado así perlado esmalte de estampado esmalte con glitter un esmalte común de acabado cremoso y un brillo de uñas me pareció que con esta variedad podíamos comenzar así que lo que hice fue comenzar a colocar cada uno de los esmaltes en una de mis uñas y tratar de dejar secar un poquitito para aplicar una segunda capa digamos que lo deje secar unos 30 segundos aplique la segunda capa y luego puse el secador en aerosol lo primero que pude notar es que este producto parece tal cual como un desodorante en aerosol de hecho huele súper parecido a uno de la marca dove que yo solía utilizar y lo que hice fue aplicarlo sobre la uña y continuar con la segunda capa de los demás pude notar que las uñas que ya había aplicado el aerosol no se estaban secando no era tan inmediato quizás como yo creía y esto también se debe a que no había instrucciones en el producto así que no sabía cuánto tiempo esperar para que se secara y tampoco para aplicarlo así que terminé aplicando dos capas de todos los esmaltes y como pueden ver se notan las huellas de mis dedos porque los toqué y todavía se sienten bastante húmedos y la verdad esto en la primera prueba no me fue muy bien que digamos así que antes de continuar me fui con el removedor de esmalte y me quité todo el esmalte que me había aplicado debo decir que este producto funciona bien y de hecho tiene un olor supremamente parecido al removedor de esmalte express de maybelline que me inspiró a hacerles aquel vídeo en el canal para mi segunda prueba decidí aplicar una sola capa e inmediatamente el spray para ver si en eso era que había fallado la primera vez colocar dos capas que se vieran un poco más gruesas quizás no lo estaba dejando secar y en esta prueba creo que me fue un poquito mejor aquí la primera uña no está totalmente seca pero digamos que no se transfirió a mis dedos cuando la intenté tocar aquí me fui con el esmalte de estampado y éste se sentía un poco pastosito pero tampoco estaba completamente seco con el esmalte perlado también lo toqué y sentía que le faltaba al igual que los demás iba probando de vez en cuando las uñas que ya estaban listas para ver si se sentían más secas pero la verdad no noté que fuera un cambio súper drástico por último con el esmalte de glitter también se que la primera capa y con éste sí sentí que estaban todavía muy mojadito el esmalte así que decidí esperar unos segunditos antes de aplicar una segunda ya aquí se sentía un poco más seco sin embargo no estaba total totalmente completo como para aplicar una segunda capa y aquí pueden ver que de hecho se me transfirieron los dos últimos esmaltes a mis dedos debo admitir que en este punto estaba un poco frustrada porque no podía hacer que el producto funcionara así que me fui a su página web y traté de buscar información y lo único que encontré fueron los diferentes productos que les mencioné que había visto de esta marca así que después me pasé al instagram y en todas las fotos donde este producto salía había excelentes comentarios así que me dije algo debo estar haciendo mal porque todas las chicas dicen que este producto es increíble y adivinen qué decidí hacer una última prueba más así que me fui a mi colección de esmaltes y tomé este rosadito de essence de los últimos que vieron en mi hall de compras de esta marca me apliqué una primera capa tratando de que fuera bien delgadita y lo hice así porque estaba sospechando que los esmaltes que había estado usando antes quizás eran un poco espesos y de paso yo estaba aplicando quizás una capa más gruesa que esta así que bueno me terminé de aplicar la primera y le puse el spray una capa por encima una capa como en dirección hacia arriba y una capa como en dirección hacia abajo digamos que para cubrir todos los ángulos y así se veía entonces la primera capa después de unos 20 segundos más o menos decidí tocarla ya dejando que el producto actuara y secara sin estar yo metiendo los dedos para probar y decidí darle unos toquecitos últimos antes de aplicar otra vez una segunda capa de esmalte sin embargo ya se sentían bastante mejor que las pruebas anteriores de hecho pueden ver aquí que el esmalte no se pegó para nada en la mano y esta fue una prueba mucho más agresiva que las que hice anteriormente aquí me fui entonces con una segunda capa de esmalte tratando también de que fuera delgada y fíjense que el color se ve perfecto a pesar de que las capas son más delgaditas y también hice lo propio dejé pasar unos 10 15 segundos y apliqué el spray otra vez por encima en dirección hacia abajo y en dirección hacia arriba de las uñas nuevamente dejé pasar los 15 segundos y allí me fui a probar a ver si esta segunda capa estaba bien seca y la verdad estaba muy emocionada porque el resultado fue mucho mejor y me estaba yendo tan bien que decidí hacer una prueba definitivamente drástica que fue tocarme el cabello con las uñas todas las que nos pintamos las uñas sabemos que esto nunca lo podemos hacer con las uñas recién hechas y al apenas aplicar la segunda capa de esmalte y de aerosol ya yo podía hacer esto y como vieron no me quedaron marcadas las uñas para nada y como me estaba yendo también decidí aventurarme y terminar de sellar esta manicura esta prueba mejor dicho con top coat así que decidí aplicar el esmalte transparente y también darle el mismo trato que hice con las capas de color tratando de que fuera una capa un poco más delgadita esperar unos 10 15 segundos aplicar el spray en todas las uñas por encima por arriba y por debajo dejar que el producto actuara otros 10 15 segundos y allí vendría el momento de la prueba final toqué cada una de las uñas y estaban completamente secas ya por aquí estaba súper feliz de no haber perdido mi dinero en este producto y haber dado con el truco que decidí utilizar otra vez la prueba del cabello y comencé a tocármelo varios segunditos después de que me apliqué el spray y como pueden ver tampoco se marcó para nada y de hecho creo que si se ve bastante brillante no sé si es por ayuda del spray pero si el color se ve bastante bonito y como pueden ver está completamente seco y finalmente con este resultado positivo podemos terminar las pruebas que hicimos con este producto con el secador de uñas en aerosol de algabo me alegra no haberme dado por vencida casi nunca me voy por vencida con este tipo de productos porque le doy le doy hasta que le busco el truco a nadie le gusta perder dinero en productos que ya tenemos en casa así que hay que hacerlo funcionar yo me atreví a dejarles estas pequeñas instrucciones a modo de resumen por si ustedes consiguen este producto les llama la atención o lo necesitan ya tienen aquí más o menos el manual de cómo utilizarlo y estas sencillas instrucciones pudieron haberlas puesto perfectamente en la parte de atrás del envase como les dije que quedaba bastante espacio así que bueno finalmente probamos este producto lo hicimos funcionar y si a ti te gusta que haga vídeos como este déjame tu dedito arriba suscríbete al canal que es súper importante activa la campanita y ya sabes que yo soy jeca y nos vemos en el próximo vídeo